Cantar, ríe sin mí, corre y llora sin mí. Nace, muere sin mí, vive, vuela sin mí, amanece ya sin mí. Ya no vuelvas más aquí. Niega, olvida por mí. Rompe, destruye por mí. Pinta, retrata por mí. Pinta, retrata por mí. Amanece ya sin mí. Ya no vuelvas más aquí.